Cosas que quizás no conozcas de Scannor Miembro de los 7 pecados capitales Su pecado es la soberbia junto al símbolo de león Además era el príncipe del reino de Castelio Nació el 1 de julio, su signo sería Carlos Cáncer Tiene 40 años Mía 1 metro con 65 centímetros en su estado normal Y 3 metros con 25 centímetros con su máximo poder Su hermano es Daimon y su amor imposible es Merlin Su tesoro sagrado es Rita Su comida favorita es la carne durante el día y los vegetales durante la noche Sus animales favoritos son los gatos y los leones Su aroma favorito son las vallas silvestres El sueño que tuvo era abrir una tienda con Merlin Qué triste Scannor es el picado capital que posee el símbolo más grande en proporción a su tamaño Su apariencia actual durante la noche se asemeja en gran medida a Masamune Gokuro Un personaje del manga Kongo Bancho Uno de los previos trabajos de Nakaba Es el primer humano capaz de derrotar a uno de los 10 mandamientos en Galan Además de derrotar a Starose y a Meliodas en su modo de asalto Scannor, a pesar de su apariencia, es el miembro más joven de los 7 picados capitales Es un papurri Es el único humano en poseer una gracia del clan de las diosas Su nivel de poder es desconocido Pero se sabe que este cambio ha dependido del día y la noche Durante la media noche su nivel de poder es el más bajo de todos los caballeros sagrados de leones Más o menos un Krillin Pero al salir el sol, agárrense que los parte Su nivel aumenta hora tras hora hasta que alcanza su topa en medio día Superando con Cress a los demás pecados capitales Durante su juego contra Galan El nivel de poder de Scannor era superior a los 50.000 puntos Y continuaba aumentando En el gran festival de pelea en Beisel, al ver a Meliodas como un sol y transformarse su nivel era de 28.000 puntos Pero tras invocar a su tercero sagrado Rita Gloxina mencionó que su nivel está a la par con Starosa Fue capaz de superar el poder de Starosa con facilidad Inclusive antes de que llegase al mediodía Tiendo el poder del mandamiento de 60.000 puntos Mientras luchaba contra Meliodas, su nivel de poder alcanzó los 114.000 puntos Al mediodía su poder alcanzó el pico y se convierte en el único Descrito como una encarnación de poder invencible según Meliodas Aunque solo durante un minuto Con este poder fue capaz de superar el poder de Meliodas sin asalmo y herirlo gravemente Su sello es Tomo Caxosuguita En español latino es Gerardo Vásquez En la leyenda arturiana, Scannor es un hombre conocido por haber sido derrotado por Gaggen En la leyenda, se establece que su fuerza aumenta hasta el mediodía para después disminuir De igual forma en la leyenda, hay dos encarnaciones para el nombre de Scannor En la que se encuentra Scannor Legrandier Que fue un hombre criado por un gigante y una bruja Y se dice que es un hombre muy grande También está Scannor, Leveau, que era un hombre joven y apuesto Quien finalmente se retiró de la vida ermitaña Si te gustó el video no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal Y comentar que personaje quieres para la próxima semana o el próximo día No eres la persona que debería caminar a mi lado Porque eres el mismo sol que me guía El que ilumina mi peor oscuridad Gouter, tú no me diste desesperación Me diste mucha esperanza Ahora te permitiré espiar el gran pecado Y es jugar con el corazón de otro